La tranquilidad del barrio central en el municipio de Yondo, Antioquia, se vio interrumpida la noche de este lunes tras un violento suceso que cobró la vida de Aldo Luis Marsiglia Vanegas, de 27 años, dedicado al oficio de barbero. El ataque ocurrió en la carrera 50 con calle 50 a pocos metros del parque principal, donde el cuerpo sin vida de Marsiglia quedó tendido en el suelo a la vista de quienes transitaban por el sector tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. Según testigos, sujetos que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra la víctima, ocasionándole la muerte instantánea. Por su parte, informe de las autoridades del Magdalena Medio, la víctima fue alcanzada por al menos siete disparos en diferentes partes del cuerpo. Hasta el lugar llegaron las autoridades pertinentes a realizar las respectivas investigaciones, quienes hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a este homicidio que ha dejado consternada a la comunidad de Yondo.